¿Qué hace Carlos acá? Ay, no. Ahora por su culpa vamos a escuchar toda la historia otra vez. Yo me voy, tengo que ir al baño. No te demores. Me gustaría hablar contigo, Miguel Ignacio. Muy bien. Si quieres hablar, hablemos, Francesca. Muy bien. Gordito. No, no, no. Déjame, Isabela, déjame. No me voy a quedar callado. ¿Tú crees que no vamos a tragar el cuento ese del rescate y del amor sin barreras? ¿Tú crees que está bien, Francesca? Bueno, pues yo te digo que está peor que nunca. ¿Cómo se te ocurre venir con este atorrante, regresar aquí a la casa, cuando este tipo lo único que quiere es quedarse con tu fortuna? Ey, 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 pára. No te voy a permitir que me ofenda. Baja, 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 baja. Bájame ese dedito. Bájame ese dedito. A torrante, aprovechador, cínico. Porque eso es lo que eres. Eres un cínico que lo único que hace es aprovecharse de una vieja senil para quedarse con todo su dedo. Miguel Ignacio. No, 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 Francesca. Déjame a mí. Déjame a mí. ¿Ah, sí? ¿Y qué me vas a hacer, doctor Muerte? No, te voy a cerrar la bocota esa. ¿Ah, sí? ¿Tú? ¿Y cuántos más? ¿Ah, gigoló? ¿Ah? Baboso. ¿Ah? Ah, mira, mira. ¿Ah? Qué miedo te tengo. ¿Ah? Papá, por favor. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ven, ven, ven! ¡Este desgraciado te ha puesto en nuestra contra! ¡Primero te secuestro y luego te labra el cerebro! ¡Cálmate, Sabela! ¿Quieres? ¿Calma? ¿No pides calma? ¿Después de que nos ha mantenido en vivo todos estos días? ¿Después de que ha tenido que mantener a la familia unida mientras todo se desmoronaba? ¡Hipócrita! ¡No! ¡Eres una desconsiderada! ¡No te ha importado nada nuestra angustia! ¡Ya di mi explicación! ¿Explicación? ¿Y cómo explicas, Francesca, que hayas traído este doctorcito de quinta categoría de la casa? ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡No, no! ¡No te vamos a contar! ¡Va, por favor! ¡Suéltame, hijo! ¡Suéltame! ¡Va, basta, por favor! ¡No, hijo! ¡Esto lo hago por todos! ¡Y tú, Francesca! ¿Preferiste darle la espalda a tu familia para quedarte con este embustero caradura? ¿Quién habla de embustero y caradura? ¡Pero es innegable que estás resblandecida! ¿Por qué una mujer en sus cabales, Francesca, jamás hubiera escogido este gusano miserable? Claro, en realidad eres la cocha billetona. ¡Suéltame, chicas! ¡Suéltame, chicas! ¡Suéltame, chicas! ¡Suéltame, chicas! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Sí, no! ¡Claro! ¡No! ¡Por favor! ¡No, doctor! ¡Míter, ayúdame! ¡Tóngalo! 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 ¡Háganlo, que lo mato! ¿Estás votando? Piensa bien lo que estás haciendo, Francheca He tenido tiempo de sobra para pensarlo No te quiero un minuto más en esta casa ¡Fuera! Madre, ¿tú no puedes botar a mi gordito de la casa? ¡Claro que puedo! Es mucho menos de lo que él me hizo a mí Hacerme pasar por loca ¿Yo? ¿Yo? ¿Hacerte pasar por loca? ¡Pero esto es increíble! No, 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 por favor, cálmate ¿Qué te hizo mi papá? No sé qué hizo, pero pretendía dejarme de por vida en ese manicomio Casa de reposo, Nona ¿Viste desde adentro su manicomio? Nona, por favor, es absurdo lo que estás diciendo Yo estaba ese día en el almuerzo de la compañía y llegaste diciendo cosas sin sentido Era obvio que necesitabas un descanso ¡Maldini Locorini! ¡Maldini Locorini! De verdad parecía loquita Me olvidó mi face Y ahora la señora piensa que yo tengo la culpa de su colapso nervioso Madame, usted mezcló el coñac con el locacepam No se trata de eso, Peter Explícale, Carlos El efecto del locacepam pasa en 24 horas Eso todo el mundo lo sabe Pero administrarle esquizotril cada seis horas Eso tumba cualquiera ¿Y se puede saber por qué mi esposo sería responsable de eso? No lo sé todavía, pero voy a averiguarlo No, no Tranquilos Ahora, por lo visto, ya tiene quien la asesore Confío plenamente en Carlos Mother Estás destruyendo a la familia y todo por defender a este Dilo, Isabela, dilo Y tú también te vas Gordita Hijos, no se peleen con su nona Ella tendrá sus motivos completamente errados Pero los respeto Así que por el bien de la familia Yo me alejo Espero, Francesca, que cuando Recuperes la cordura No sea demasiado tarde Ay, qué bonito Cómo se sacrifica ¿Peter? Ayuda a Miguel Ignacio a preparar sus... ¿Peter? No quiero ser el quinto teletubi Quiero andar calato por el campo Ay, se va, se va y se va Señor Miguel Ignacio se va y se va Se... No es necesario demostrar tanta alegría a Peter Si quiere le puedo prestar una de mis maletas Para sus cosas, señor Miguel Ignacio Qué amable Usted nunca ha sido santo de mi devoción, señor Miguel Ignacio El sentimiento es mutuo, Peter Pero escúchame una cosa, mayordomo Muy pronto Me vas a rogar para que vuelva Ni en sueños Ni en sueños Escúchame bien Ese gigoló que está allá abajo en la sala En este preciso momento Ha venido para quedarse Respeto la decisión de Madame A tu querida Madame no le quedan muchos años, Peter Y no está muy bien de la cabeza Ya lo ha demostrado En cambio ese Carlos Cabrera Es tan fuerte como un toro Y le quedan muchísimos años Y acaba de asegurar su futuro De cualquier manera yo lo prefiero a él antes que a usted Alimaña Me haces reír, Peter ¿Tú crees que soy solo yo? Piensa bien Piensa bien, Peter Ya se deshizo de Bruno, Francesca Ahora soy yo ¿Y después quién va a ser? Ese Carlos Cabrera No va a parar hasta ser el único hombre de esta casa Cuando llegue el momento Yo voy a apoyar a Nicolás Pero ¿Quién te va a apoyar? ¿Ah? Veinte años de lealtad Para que de un momento a otro Pero Chao Ya puedes ir a hacer tu vida Viejo Y solo Afuera de una patada en el poto Se va Se va Se va Se va El Peter no sabe a dónde Se va Se va Madan sería incapaz Tu Madan No está sola ahora Usted siempre metiendo cizaña Yo seguiré el servicio de Madan Por el resto de mis días Me interesa un pepino Lo que hagas con tu vida Peter Pero si esperabas Acompañar a Francesca En su lecho de muerte Para agarrar alguna tajada Ya se te adelantaron ¡Ah! ¿Y ahora? ¿Te quedan ganas de seguir cantando? ¿Eh? Gordito No te puedes ir a siesta También es tu casa Isabela Ya escuchaste a tu mamá No me quiere ni ver ¡Ah! Ya regresó La doña Francesca ¿Y dónde estaba? Con su gigoló Lárgate Huachimán Todavía podemos hacerle entrar en razón Pero quédate Ayúdame a convencerla Por favor Gordito Isabela No Yo no me quedo ni un minuto Viviendo bajo el mismo techo Que ese doctorcito de Quinta ¿Y también vino el doctor Cabrera? Uy señor Miguel Ignacio Vaya tranquilo nomás Ya perdió Ya perdió Digo nomás Digo ¡Largo! ¿A dónde te vas a ir gordito? Ya pronto lo sabrás No te preocupes Estaré bien No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes